Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Star Wars Insider 178. Con una portada brutal, como veis, de los últimos Jedi, aquí en el ATA os viene, precio número 178, y esta es la portada para suscriptores, por una vez me ha llegado esta portada y no la habitual. Y en este número, ya veis ahí arriba, tenemos las tres portadas, tenemos un poco de las noticias, la salida del DVD, de donde se han ido dando premios, inauguraciones, etc. Ya veis, un poquito de todo tipo de cosas, merchandising, cosas como peluches, muñecos, bueno, de todo, hay de todo. La sección que me encanta de libros, guías, ya veis, el cómic de Thrawn, el de las tiras de prensa, y un reportaje amplio, evidentemente, sobre los últimos Jedi. Con un montón de imágenes, con un montón de imágenes, la mayoría ya conocemos, y algunas que no. Nos va a poner un poquito, sobre todo actores, historia, la creación de la película, los papeles, el lago luminoso, el lago oscuro. Una especie de aproximación a Rian Johnson. Y ya veis, anuncian la salida de la novela, que adapta Los últimos Jedi, que viene con añadidos que no salen en las películas. Pues, la verdad que, se presenta interesante. Bueno, ¿qué más tenemos? Leia, los diez momentos estelares de Leia. De cualquier película de la saga, de la trilogía original, o de la actual. Ya veis, y en el número uno, el momento en que se encuentran Leia y Rey. Y, bueno, pasemos un tupido velo. ¿Qué más? Pues ya veis, un poquito de RLA virtual. Más preguntas, cuestionario. El Keeper of the Holocron. Bueno, ya sabéis, que son los que guardan la continuidad. Y aquí tenemos a Leland Chee, si no me equivoco en pronunciar su nombre. Y un avance sobre Canto Bight, de que va es la novela, la autora. Y, bueno, luego las típicas secciones habituales de la revista. Cartas de los lectores, imágenes. Y avance de la portada del próximo mes, con un Kylo Ren, también brutal. Y esto es la revista Star Wars Insider, número 178. Que la lectura os acompañe. Y esto es la revista Star Wars Insider. Y esto es la revista Star Wars Insider. Y esto es la revista Star Wars Insider.